Un nuevo set de máquinas para hacer ejercicio fueron inauguradas por el alcalde de Guadalajan Khan y establece las dependencias del estadio Carlos Ditborg. A la ceremonia asistieron los marchistas olímpicos ariqueños, Yerko y Eduard Araya, ambos de reciente participación en el Panamericano de Guadalajara, el concejal Javier Araya, dirigentes deportivos y delegaciones de estudiantes. Uno de los observadores fue el presidente de la Asociación de Fútbol de Arica, Hugo Vega, quien destacó el notorio cambio que ha experimentado el recinto deportivo, contrastando con la imagen precaria que por años presentó la sede mundialista. Yo creo que como ariqueño uno también tiene que mostrar cosas bonitas a su ciudad. Nosotros tenemos autorizado a efectuar un nacional de fútbol acá, pero no lo hemos hecho porque en realidad el estadio no es lo que nosotros podemos mostrar al país. Entonces todas estas obras, como está quedando este desierto que era, a nosotros nos motiva a seguir luchando, queremos revivir unos campeonatos internacionales que se hacían acá. Por San Marcos de Arica lo hizo Carlos Ferri, actual presidente, quien expresó su beneplácito por la transformación progresiva que se ha evidenciado, valorando la pujancia que le ha impuesto el jefe comunal. Sí, contento con lo que está sucediendo en el estadio, con estas máquinas de ejercicio que va a servir para todos, para el atletismo, para el fútbol amateur, para el fútbol joven y para el fútbol profesional también. También contento con lo que está pasando en el estadio, cómo está cambiando con las canchas que están haciendo, sintética, los parques. Así que estamos próximos a tener un estadio de lujo, así que muy contento. Por su parte, el alcalde de Guardozancán reiteró el compromiso de seguir transformando a Arica en los más variados ámbitos para construir en el mejoramiento de la calidad de vida a los ariqueños, pensando principalmente en los más pequeños. Felices de estar inaugurando esta nueva estación de ejercicios al aire libre, en forma gratuita para toda la comunidad, entendiendo que es un objetivo de la municipalidad también, que la gente tenga buena salud y haga deporte. Y lo haga en forma gratuita porque estamos convencidos, y así es, que no todos tienen dinero para poder pagar un gimnasio. Las pusimos ya en el Parque Lauca, han sido un éxito, las pusimos en la playa Chinchorro, han sido un tremendo éxito, y hoy día la estamos inaugurando, la instalación que hemos hecho en el estadio Calos Dípo. La jornada contempló el corte de cinta y recorrido por parte de las autoridades presentes, estudiantes, dirigentes y deportistas. Sirve para hacer un trote, para las personas que les causa un poquito más de impacto el suelo, y hacer trabajo cardiovascular, muy importante para quemar las calorías, y mejorar nuestra capacidad aeróbica, que comúnmente le llamamos resistencia. Acá con 10, 15 minutos, bastante bueno. Según la propia autoría comunal, se proseguirá en el plan de instalación de este tipo de máquinas, las que han sido todo un éxito en el borde costero y también en el Parque Lauca. San Can concluyó manifestando que es una de las formas de contribuir en el bienestar de la comunidad, y que mejor por medio de este tipo de implementos, que ayudarán al acondicionamiento físico.